Hoy, desde la Unidad para las Víctimas, en el marco de la conmemoración del Día de las Manos Rojas, sumamos nuestra voz a todas las personas y organizaciones en el mundo que piden detener el uso de niños, niñas y adolescentes en la guerra y la violencia. Desde la Unidad para las Víctimas estamos comprometidos en esta materia. Sumados a todas las entidades del Gobierno Nacional, trabajamos en estrategias de prevención del reclutamiento y utilización de los niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados y legales en el territorio. Y por eso es tan importante trabajar en la atención, la reparación de estos 8.090 casos que tenemos en el registro, donde el 40% ya han sido indemnizados con una inversión superior a los 56.000 millones de pesos. E invitamos a unirse al hashtag numeral Manos a la Hora es.